A la esquina azul, en su debut profesional, Eduardo Domingo. Presentamos a su rival para este encuentro en la esquina roja, él es de la Ciudad de México, Iván Salazar. Domingo, Domingo, Domingo. Domingo, Domingo, Domingo. En la esquina puesta, su rival para este encuentro en la esquina roja, con un récord de dos peleas ganadas, una pérdida de la Ciudad de México, con ustedes, dedicando su pelea a todo el público presente en esta arena, López Mateos, Iván Motorcito Salazar. Domingo, 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 Domingo. Domingo, Domingo, Domingo. Domingo, Domingo. Domingo, Domingo. Domingo. Domingo, Domingo. ni abajo del cinturón. Cuando caiga un amarre que diga afuera, se separan sin tirar bolcas. Choco sus guantes cerca de los dos. El Choco Domingo en la esquina roja, el Motorcito Iván Salazar de la Ciudad de México. Ambos se pusieron de acuerdo, Jesús. Pantaloncillo dorado, para que se confundan más los comentaristas. Y vámonos porque sonó ya la primera campana. Y ahí están los dos sobre el centro del cuadrilátero. El Choco con mayor estatura, mayor alcance. Tratando desde este momento de aprovechar eso, con el largo ya. El compás de los pies también abierto a muy buena distancia, Jesús. Y la estabilidad es importantísima en estos momentos. El debut del Choco, que por cierto, trajo a toda la porra. La abuelita, la tía, el perico. Lotería en esta arena López Mateos para apoyar a Eduardo Domingo. Y también la gente apoyando al Motorcito Salazar desde nuestro Facebook Live en YouTube. Te vamos a estar dando salidas. Saludos, ¿cómo no? Exactamente. El Choco trae porra. Los tenemos aquí atrás. Así es que aguas con lo que digas, Jesús. Viene el Choco. Muy bien. Muy bien. Siempre el Choco. Yo del Choco. No, no, no. Tenemos que ser imparciales. Y ahí está conectando. Y sí lo hizo. Muy, muy, muy bien el Choco. Qué buena combinación. De buenas hechuras se ve el chavo. Aunque el Motorcito también está entregando lo suyo. Está conectando. Qué buen combate. Estamos viendo desde este primer episodio, primer round. Ahí está el Choco creciéndose ante el grito de su gente, Jesús. Sí, sin duda alguna. Un homenaje en el pantaloncillo a Polvo de Estrellas. Que en esta misma arena López Mateos luchaba contra los Vipers. Y dijo el Choco, voy a sacarla de brillitos dorados en honor a Polvo de Estrellas. Pues ahí está. También nos dice la producción que si no es más bien en honor al brazo de oro. Por lo pronto se están dando con todo. Qué buenas combinaciones de parte del Choco. Pero hay respuesta inmediata de Iván, el Motorcito Salazar. Ahí está en el centro del cuadrilatro. También bastante trabajado el físico del Choco. Les llaman la atención que no se jalen. Hoy entró por el centro muy bien el Motorcito. Se me hace que no llegamos a los cuatro rounds, Jesús. Estos dos se están dando con todo. Una guerra auténtica mexicana. Como le gusta a todos los amantes del boxeo. Que siguen esta función a través de Vamos Deporte. Y lo que hablábamos, inevitable, que cuando atacas, cuando mayor es la ofensiva, pues obviamente tienes que descuidar para atacar. Y estos dos se están entregando por completo. Alto, alto, alto. Ahí despide el referee, Rafael Salazar, que se separen. Mucho cuidado con las cabezas. Ahí está. Aprovechando que viene el Roper de derecha. El Choco. El cantado. Al cuello. Muy bien. Se tomaron en serio lo de la lucha libre, Jesús. Sin duda alguna. Y es que limpia tú. Lo están dando todo, mi querido René. No se corta un segundo. Hasta Rafael Saldaña le tocó ahí ya. Un joscorro. A mi Rafa no la ven, señores. Porque de la cara vive. No pegué limpio. No voy a estraficar los dos, ¿entendido? ¿Entendido? Yo les voy a dejar un punto a cada uno por meterse con el referee. Él no me lo toque. Mi Rafa Saldaña. Años de experiencia. No sé cuántos golpes. Y de repente también le toca al referee. Claro, claro. Pero es que son unos gallos de pelea. No dejan de tirar. Ya se les olvidó la técnica. Por ahí se llevó Rafa a otro golpe. Qué gran combate estamos viendo. Dos auténticos guerreros brutales. Los ataques que están haciendo ambos peleadores. Y es que sabes qué, René. Este es el boxeo de esa gente. Le gusta disfrutar este espectáculo. Y cada alguien paga un peso para entrar en una arena. Yo la verdad es que disfruto ver todo tipo de bro. Para la gente este de Ismaidaca, del Fajar, seguir con todo. Esos cabezazos por el ímpetu mismo. No precisamente por el ímpetu. Vemos a Domingo, que está el día de hoy debutando. Hubiera debutado en Domingo, ¿no? Ahí está dándole a mi Rafa Saldaña. Tremendo lo que está. Pero sin duda alguna, creo que este tipo de rounds son los que ya valen la pena el boleto pagado. Es que parece ya pleito de vecindad. Se les está olvidando todo. Creo que ni se conocían. Y ya se agarraron odio, Jesús. Sin duda alguna. Y nos vamos a ir al segundo episodio. Bueno, ya los dos, alerta máxima. Con todo el choco hacia el frente. La porra está a todo lo que da. Y el motorcito Salazar no se queda atrás. Así que ya empiezan los golpes. Hacia el frente el choco. Izquierda, derecha, izquierda. Recibiendo el motorcito. Buscando la oportunidad de hacer gritar a toda la fanaticada que hoy se hizo presente en la arena López Mateos. Para seguir a este hombre Domingo. ¡Mirad! Creo que no lo describiste mejor, mi querido René. Gallitos de pelesos. Y ya le están restando un punto al choco por un golpe indebido. Yo no alcanzo a ver bien en qué momento lo dio. Y cómo fue. No sé si fue un golpe en la nuca. Se ha quejado mucho el motorcito de los golpes en la nuca. Y creo que a final de cuentas, para apaciguar las aguas, creo que... Ahí está el choco otra vez. Pero, ¿sabes qué? El motorcito también está dando mucho a la espalda. Se está volteando. A veces, en vez de cubrirse, o esquivar, o hacer el famoso rolling, está más bien dando la espalda. Está dejando la nuca escurita. Obviamente, cuando da el golpe del choco, lo que encuentra es la nuca de su oponente. Sí, sin duda alguna. Yo insisto. Muchas veces este tipo de golpes es por la maña. Pero este golpe fue por el ímpetu. El choco quiere ir a todo lo que da. Quiere acabar con su rival. Y sin duda alguna, ha sido una contienda trepidante. El motorcito Salazar, aparentemente, no está en buenas condiciones. Y no es de estos dos golpes en la nuca. Vamos a ver lo que decide Rafa Saldaña. Ya mandó llamar al médico para que lo revise de plano. Ese sí. Y dice, aparentemente, lo que alcanzamos a ver es una más y revísalo bien. Y si no, que se acabe. Yo, esta es, está trastabillando el caminar. No, se acabó. Sí, no, no, no. Hasta ahí, hasta ahí. No hubo más. Sí, sí, sí. Pues qué lástima, porque pintaba para hacer un tirototote. Una pelea brutal. Los dos estaban entregando el choco así de, pues, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Desafortunadamente, ya lo que dices, ¿no? Estaba dando una pelea de estas con tintes épicos, ¿no? ¿Sabías que llegaba hasta el cuarto, se iban a dar hasta el final? Pero creo que de este tipo de circunstancias se aprende mucho, René. El choco es un monstruo. Va al frente, lo busca, lo quiere hacer a como dé lugar. Pero tienes que, hasta eso, disipar toda tu energía. Tienes que irla llevando y canalizarla de la mejor manera. Y el choco es un hombre lo que dice. En el round y medio que nos dio, vamos a oír mucho de este choco, Domingo. Exactamente, dos jóvenes con muchísimo talento, muchísima entrega. Además de que son unos guerreros y unos valientes que iban para enfrente, lo que vuelve más espectacular su combate es la velocidad que tienen los dos. O sea, son ráfagas que en verdad lastiman. Y hace un año a su oponente. Desafortunadamente, no pudo llegar a más. Nos quedamos en dos rounds. Este tipo de guerras tan agresivas, siempre me hacen recordar esas épicas batallas que tuvieron Rafael Márquez e Israel Vázquez Jesús. Sin duda alguna, momentos históricos. Y estos dos, vamos a ver si el camino los vuelve a topar. Porque sin duda alguna esto no se quedará así. Y nos vamos a ir al anuncio oficial de esta, la segunda contienda en box con causa de Silva Boxing Promotions y decisión dividida. Y nos vamos a ver a ustedes, amables amigos, el resultado oficial de este encuentro. El vencedor de esta pelea. A los 38 segundos del segundo round por descalificación directa. El vencedor de este encuentro, Iván Motorcito Salazar. Pues ahí está, descalificación directa. El Choco, un caballero. Porque al final de cuentas no gusta, ¿no? Es un resultado que desde la esquina del Choco... Es más, desde la esquina del mismo Motorcito no debe de gustar que se cabe de esta manera. Pero todo un caballero fue, saludó al Motorcito. Dan un abrazo. Y los que creo que se pierden más es el público, mi querido René. Exactamente. Pues vamos a ver a las personas, a las marcas que hacen posible este combate. Todos los patrocinadores que han brindado su apoyo para que hoy tengamos estas grandes peleas aquí en la arena López Mateos. ¡Gala, gala, gala, gala!